No iba a demandar que porque dije que Lucero ya se había divorciado, estaba separada del gordo y que andaba con el señor Curi. Bueno, la mamá de Lucero me puso pinta, no es cierto, eres una mentirosa, no sé qué, te voy a demandar. Pues demándeme. Y al final que te dijeron, perdóname. No, ya nunca me dijo nada, pero yo sabía porque me lo dijeron, bueno. Muy bien confirmado todo. Súper confirmada la noticia. Exactamente. No me iba a atrever a dar una noticia así, si no la tenía súper confirmada. Y más andando con quién era, porque es el sobrino de Carlos Slim, el hombre más rico de México y el tercero o cuarto más rico del mundo, ¿no? ¿Quién? Carlos Slim, digo, es el sobrino de... Entonces no ibas a decir una notación a por la cabeza. Bueno, no tiene el dinero del señor Slim. Pero, digo, se pertenece a su familia. Y aparte acuérdate que por Lucerito sufrió ahí, porque cuando salieron estas fotos públicas, ¿te acuerdas que con Michelle Curis iba a cazar animalitos allá a África? Sí. Todo lo que durante un año fue el tormento de Lucero, porque él era el que le gustaba. Digo, también lo acompañó y eso, pero también todo lo que dio por este hombre. Y este hombre, ¿para qué veas? Si ya te cambian. Si cambian a una Lucero, ¿qué te esperan las terrenales? Mira, con cara, cuerpazo, éxito, linda, chistosa, es alburera. Dicen que es muy chistosa, muy alburera. Y no, y cuenta chistes, y es divina, Lucero. Aparte está guapísima. O sea, nos pueden cambiar mañana, Max. Ay, claro. Ay, no, no. Por eso hay que vivir Marco. Exacto. A vivir Marco. Lo que sí vi que dijo Maxine, que no me gustó, es que en el Gallo de Oro no la cuidaron nada. Ya me di cuenta, toda la mala iluminación, mal peinada, ya no está así Lucer. Bueno, está haciendo la caponera. La caponera. Así era el papel. Pero, Max, un poquito. Pero la podían haber cuidado un poquito. La iluminación, porque ella no está. Sobre todo la iluminación. Sí, ¿verdad? Sí. Porque ella está preciosa. Pero el Gallo de Oro está muy buena, ¿eh? Está muy buena la serie. Y Lucero está como nunca la habían visto. Ahora vamos a ver si llega hoy a la alfombra para celebrar a su hija las 100 representaciones. ¿Y cuál crees que va a ser la nota? Ojalá que no aplique el guzmanazo. O sea, que tire los... Cuando le digan, ¿qué sientes? ¿Ya viste que tu ex tiene nueva novia, güerita? A ver. No, Lucero siempre es muy cordial. Ella siempre llega, se detiene. ¿Pero qué va a decir de esos bendiciones a la novia? A la nueva pareja. A la nueva novia. Qué bueno que nunca me lo regrese. Por favor, ahí se lo regalo. Mira, tú sí sabes contestar, Max, pero se lo hubieras dicho a Alejandra Guzmán el sábado. Para que no me hubiera cometido esos pecados tan fuertes. Imagínate, ya cuando terminas ya, dices ya, que se vaya con la que quieras. ¿Verdad? Sí, es cierto. Ya, gracias. Con permiso, ahí te ves. Con permiso. Sí, ya, ya, ya. Se lo regalo. Es más, hasta le voy a mandar un ramo de flores. Sí, a la ex socia. Debería decir, claro. A la ex socia. A esa güerita le voy a mandar un ramo de flores. Qué bueno que se lo llevó. Es verdad. ¿No? No. Todo puede ser, Vicky, todo. Por ejemplo, a Dalila Polanco todavía hasta la fecha. ¿Cuánto tiempo duró? Como 10 años. ¿Duró 5 años con Eugenio Derbez? No, hombre, como 2 años. A mí me dijo Dalila que duraron 5 años y que vivían juntos. Bueno, eso sí, que vivían juntos, sí. Y que 5 años, ella me dijo. A mí Eugenio ya me dijo que 2 en aquel tiempo. Entonces tiene eso a 20 años. Hasta la fecha. Porque como no se ha casado y no ha tenido hijos de Dalila, ¿no te hubiera gustado tener un hijo con Eugenio Derbez? Si hubiera seguido, o sea, es que el hubiera no existe, chicos, supérenlo. Y a veces sí se enojaba. Bueno, Sara Bustán, ¿y cuántos años también después? Hasta que ya la dejamos descansar. Por eso. Y ya la dejamos descansar. Pero antes la veíamos que ya andaba con Alessandra Casado. Y oye, ¿cómo que piensas de que se casó ahora con Alessandra? Y esta situación. Oye, eso ya pasó hace 10 años. ¿Ya qué me preguntan? Bueno, o sea, Silvia Pina le preguntan a Enrique Guzmán. Y hace como 50 años. Pero lo mejor, ¿cómo le preguntan? Que si le va a dejar herencia. Dice Silvia. Si no sé ni hay que dejarle a mis hijos, menos al Enrique. Al ex, el ex hace mil años. No, bueno. Por favor.